Y aquí, mi hermano, mi hermana, y aquí, mi fratello, mi azorella. Lo que estás viendo es el monasterio de la encarnación. Y además, fíjate en una cosa, que aquí existe una de esas cosas peculiares, curiosas, del Madrid babilónico. La cosa es tan sencilla como lo siguiente. Fíjate, aquí entre estas cuatro paredes existe lo que llaman una reliquia. Una reliquia bastante curiosa. Es la sangre de San Pantaleón. Entonces, lo curioso de esta reliquia es el hecho de que cada año que se licúa, es una señal de que todo tiene visos de ir bien. Pero hay, hay de la tierra y del mar, ¿no? Hay del año en el cual, pues, ese botecito de cristal con sangre no se licúa. Eso va a significar más. Va a significar dificultades para la sociedad, para el mundo. Por eso hay de la tierra y del mar. Pero bueno, ya sabes, ya sabes quién es el artífice de determinadas cosas, de determinados milagros. ¿No? Tú y yo lo sabemos. Sí. Pero bueno, afortunadamente, fíjate que dentro de poco, posiblemente lo que sea este lugar, quizás sea, bueno, quizás no, va a ser un trocito de ese paraíso en el cual tú y yo estemos. Aquí no habrá más signos de Babilonia la Grande y aquí podremos disfrutar. ¿Sí? ¿Qué te parece? Mira, antes de continuar, dejamos el monasterio a un lado. Hay una cosa que te quiero enseñar que además fue el lugar y escenario de uno de los acontecimientos como más curiosos de la historia de Madrid. Mira, en ese edificio de hace unos años ocurrió una cosa bastante kafkiana. Fue lo siguiente, mira, en el último piso los dueños y propietarios de la vivienda pues sufrieron un robo bastante peculiar, un robo de obras de arte que todavía no se sabe qué ha pasado con ello. Dicen que se recuperaron algunas piezas, pero aún así hay cuadros que no se han recuperado aún. Bueno, pues es el Madrid, fíjate, el Madrid curioso, el Madrid enigmático, el Madrid peculiar, digamos, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú? Quizás una de esas circunstancias típicas del programa de Iker Jiménez, que ni tú ni yo vemos, ¿eh? Pero bueno, detallitos, detallitos que es bueno que sepas. Cosas curiosas que pasan aquí en Madrid, ya ves, en el monasterio que tienes aquí al lado. Aquí se licúa o no se licúa la supuesta reliquia de un supuesto santo. Y aquí se roban cuadros. Pero bueno, ten por seguro que a ti, a ti mi hermano, mi hermana, no te van a robar. Me voy a encargar de ello personalmente, ¿vale? Venga, chao.